Fíjense que según el Inegi, en México 16 mujeres pierden diariamente la batalla contra el cáncer de mama. Los números son alarmantes, la verdad, pero la detección temprana podría salvarte la vida. Explórate y sal de la estadística. Las mujeres que padecen esta terrible enfermedad son unas verdaderas guerreras y en nuestro especial Lucha contra el Cáncer escucharemos sus testimonios de primera mano. La vida no es color de rosa. Octubre se considera el mes de la lucha contra el cáncer de mama, enfermedad que no respeta sexo, estatus social ni religión. Cada año se detectan 23 mil casos de pacientes con este mal y más de 1.38 millones en todo el mundo, siendo el cáncer de mama la segunda causa principal de muerte en nuestro país y el más común en mujeres. Me quitaron todo esto de acá, con una cicatriz como de 37, 38 centímetros. Y se supone que ya, por lo menos de momento, estoy limpia. Cuando yo le dije al doctor, doctor, dígame que nunca más me va a volver a salir, me dijo, ni Dios te puede decir eso. Porque esto es una enfermedad que en cualquier momento vuelve a aparecer. La Organización Mundial de la Salud se suma a la campaña de sensibilización sobre el cáncer de mama. La prevención ha dado lugar a un diagnóstico precoz y junto a él un tratamiento eficaz. Se ha llegado a la reducción de la mortalidad por esta enfermedad. La imagen todavía la recuerdo, sin un seno, pelona. Eso es muy fuerte. El día de hoy, aquí en Veo en el Espejo. Ve a una mujer fuerte, y lo digo con mucha humildad. Nunca pensé aguantar todo lo que he aguantado. Ve a una mujer con mucho futuro. Existen distintas campañas que exhortan a la prevención y la autoexploración a través de unos estudios avanzados como la mamografía y la ecografía, mismos que se pueden realizar de manera gratuita en diferentes instituciones de salud pública o privada. Es una enfermedad muy difícil si no es detectada a tiempo. Si es detectada a tiempo, aquí estás como yo, viva. Pero si no, te vas. Como mi mami, que se lo detectaron dos años tarde y ya estaba invadida mi mami. Y se lo firmó un mujerón. Hoy en día, varias actrices, comediantes y cantantes alzan la voz para servir como ejemplo a todas aquellas mujeres que viven una historia similar. Todo lo que fui a hacer y todo lo que sufrí a día con día era un hálito de vida. Por eso puse, es un beso. Y es tan misterioso como es la vida y como son los besos. Este beso de todas mis heridas que tengo en el cuerpo es la manera de hacerme el amor más linda que me hizo nadie. Únete a la campaña de Detección Oportuna y sal de las estadísticas. ¡Gracias!